Relámpago del Catatumbo, milagro de la natura, es extraña tu hermosura, eres único en el mundo. La Ciénaga de Juan Manuel, ubicada en el sur del lago, posee una biodiversidad única en el planeta y es epicentro del fenómeno natural conocido como el Relámpago de Catatumbo. Apoya la campaña de recolección de un millón de firmas para presentar ante la UNESCO la solicitud de elevar el epicentro del Rayo del Catatumbo como patrimonio natural de la humanidad.